Y pues vamos con Jorge Gordillo. Gracias Víctor, buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros inician la semana mixtos, con una bolsa de valores subiendo y un peso en depreciación. Esto a pesar de que iniciamos semanas muy optimistas por el tema de negociación comercial entre China y Estados Unidos. El fin de semana el secretario de comercio, Wilbur Ross, dijo que hay unas condiciones muy fuertes y muy buenas para lograr una negociación en las siguientes semanas. Que están por firmar algo pronto, que les gustaría que fuera en la sede en Estados Unidos. Y esto ha gustado en los mercados a favor de que las cosas salgan en la primera fase que tanto han anunciado. Pero por el otro lado, también el mercado ha empezado a asimilar lo que ha dicho la Reserva Federal al finalizar la semana y sus integrantes dentro de la misma. Ellos han dicho que buscan una pausa en el ciclo de baja de tasas de interés por varios meses. Quieren revisar qué tanto han logrado estos tres recortes de tasas en la economía y en el sector financiero. Y bueno, el mercado ha poco a poco incorporado estos comentarios, los empieza a incorporar en sus expectativas. Ya vemos hoy con probabilidad menor a 20% que le da hoy el mercado de que haya otro recorte de tasas en diciembre. Y bueno, esto ha jugado un poco en contra con la euforia de inicio de semana sobre la posibilidad de una firma entre Estados Unidos y China. Entonces vamos a ver quién domina más. El efecto que domine más es el efecto que va a dar resultado en los mercados financieros de la semana. Estaremos muy atentos a la evolución de este tema que mucho interés le da al mercado. Y por supuesto, qué tan cerca estará Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, de ratificar el T-MEC también para este mes. Buenas noches.